Los bebés necesitan bastante terapia desde que nacen. Mi nombre es Milagros Espinoza Vérica. Damaris tiene un año y dos meses. Cuanto más estimulación le den es mejor. Yo he visto en ella. Gracias a Dios el año pasado me tocó con la Miss María y ella me mandó muchas terapias, ocupacional, terapia de lenguaje y ha avanzado bastante, bastante en esas terapias. Ella va a ser como sus hermanos, yo tengo esa meta y esa idea. Uno va a ser independiente, va a ayudar mucho. Es mi idea, que ella sea como uno de ellos, que vaya a estudiar, que vaya a un colegio, que tenga todos los beneficios que tiene un niño normal. Mi nombre es Milagros Quispe Vega. Soy tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Ella es una niña que tiene síndrome de Down. Y lo que vamos a hacer en ella es trabajar todo lo que es control de tronco para ganar fuerza en toda la parte central y para poder empezar lo que es la marcha. Desde el primer día que ella nació yo preguntando, preguntando, preguntando. Llegué por eso acá, a ese priter, porque yo vengo de evitarte. Evitarte no hay, no hay priter. Me dijeron que el más cerca era este. Y así es como yo llegué acá. Yo tengo otra perspectiva en mi hija, que ella va a ser diferente. Es por eso que desde ahorita estoy atrás, atrás, atrás. Entonces, terapia, todo lo que ella necesite. Voy a estar hasta donde Dios me permita en ella, voy a hacerlo. Yo daría mi mensaje a todas las mamitas que tenemos un niño con una condición. Es algo bonito. Es algo muy bonito que me tocó vivir y que no me arrepiento. Porque Dios sabe por qué me lo mandó. Desde el día en que ella nació, yo dije, mi hija va a ser como mis hijos normales. Y eso es lo que yo me he prometido. Yo le llevo a mi hija a hospitales. Hospital de evitarte, hospital de maternidad. Me he llevado hasta Comas. Me he llevado hasta Coachipa. Donde haya yo iba. Yo me movía a todos lados, jalando a uno, dejando a uno, dejando a otro. Yo he andado por todos lados con mi bebé buscando terapias. Todas las mamitas podemos hacer lo mismo. Todas. Tenemos esa fuerza. Gracias a Dios somos mujeres. Que nos podemos, en amplias cosas podemos estar nosotras. Y nada nos va a derrumbar. Podemos ser madres solteras. Podemos ser madres solas. Solo Dios sabe por qué nos tocó. Pero gracias a Dios tenemos la fortaleza de que Dios nunca nos deja. Nunca nos abandona. Y viendo a tus hijos con más ganas todavía. Porque ellos son los que te necesitan. Siempre he estado enfrente, mirando y mirando. Y más a ella que me necesite. Yo no me podía derrumbar. Porque si yo me derrumbo, ¿qué es de mis hijos? Yo estoy sola. Vivo sola. Yo y mis cinco hijos. Mi lucha va a ser siempre para todos por igual. Tú también ponte en modo inclusión. Conadis. Acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú. 2024. Gobierno del Perú. Fiu.. Sufische común. Y también te recompan que el Señor.